Todos fuimos testigos porque algunas cámaras registraron un negocio que decían que desde horas antes o días antes empezó a crujir, a tronar, a llamar la atención y vimos repetidas oportunidades a plenitud de la imagen, el derrumbamiento de algo que parecía muy moderno en lo que se invirtió mucho dinero y parece que un constructor que anda en entredichos es el responsable. Sí, Juan Sordo Magdaleno, que es el que es el fomentor, que fomenta todo esto. Él es el ejecutor, pero el que vio los riesgos y debió de dar los planos es Riobó, el que acusaron de ser el consentido de Andrés. Sí, que tenía a su cargo desde los pasos elevados. Es brasileño también, por cierto, ¿no? No, sí. Ese negocio brasileño, ¿no? No, no. No, es una derivación de otro que estaba en, que está en Polanco. El caso es que espectacular derrumbe, seguido desde esos crujidos hasta que viene abajo, pero con varias tomas de distintos ángulos. Yo creo que son cámaras de seguridad, ¿no? Pues muchos eran de teléfonos celulares porque dicen que 20 minutos antes de que se diera el derrumbe, bueno, cuando estaba la gente allá en la plaza, que les dijeron, hay que desalojar ya, porque se oían los ruidos. Estaba desalojado, no estaba abierto al público, ¿sí? Estaba abierto al público. Es una mentira el comunicado del gobierno capitalino. Mentira. No solo estaba abierto al público, sino que, si hacemos memoria, Marcos Hipólito se debe acordar, pero esa plaza fue la que sacaron cuatro millones de la tienda Gucci hace 20 días. Un par de semanas se robaron joyas, ropa, de todo. No, pero ahí ya habían ocurrido cosas. Ahí hubo un deslave a cimentación que abarcó la lateral del perifero y que se fue al hoyo. Que era una lineatita delgadita y uff. También está registrada. Eso es lo curioso, porque también vemos el desgajamiento de esa parte plena. Apenas hasta ayer decían en los informes oficiales que fue en marzo ese deslave. Hay las imágenes, gravísimo el asunto. La cuestión es de que se supone que cubren todos los requerimientos de la misma delegación. No, 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 fue hace dos años. El deslave fue hace dos años. Bueno, déjenla que digan. Bueno, la cuestión es... Aunque se equivoque, es que va muy rato la corregimos. La cuestión es de que los daños ya se habían registrado, sí, desde hace dos años, pero que igualmente en marzo había tenido otras fallas estructurales fuertes. Hay imágenes sobre eso. Cubren, supuestamente, todos los requerimientos de la delegación y de protección civil y les dejan continuar con la operación del lugar. No tiene nada que ver. Lo que sucedió en marzo fue la inauguración con el jefe de gobierno. Claro, con el anterior jefe de gobierno. El deslave ocurrió mucho más. Pero lo que a mí me llama la atención, Héctor, es que Mario ha comentado sobre las construcciones en esa zona en reiteradas ocasiones. Los vecinos del Pedregal suspendieron la obra durante casi un año porque ya sabían. En esa parte, y lo ha dicho Mario, está parte del río Magdalena. Sí, es el Magdalena. Sí, 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 exactamente. Parte del río Magdalena. Y las construcciones monstruosas que están haciendo ahí están sobre el cauce del río, sobre lo que era. Zona minada le llaman. Sí, Héctor. Ahí, en otro acontecimiento anterior, hace más tiempo, mucho más tiempo, una empresa automotriz se fue al agua. Entonces, pudo tener gravísimas consecuencias esto. Claro. Bueno, todo empieza, ahí había un terreno maravilloso, con bosque, con... Había un águila, tenía su nido ahí, y era un lugar cerrado totalmente. Y esas son unas reservas que se dejaron desde que se hizo el periférico. En las esquinas principales, en los cruces del periférico, con otras avenidas, se dejaron terrenos. Terrenos que fueron, en aquella época, pues era el 68, 67, pero adquirieron una plusvalía enorme. Y ahí era un bosquecillo. Y un día de la Guadalupana, hace como cuatro, cinco años, llegaron las sierras mecánicas. Y los vecinos, porque mi compañera vive junto, exactamente al otro lado de la barba, llegaron a tirar los árboles, todos, todos, los árboles de un bosque maravilloso, y a excavar. La excavación duró un año. ¿Por qué? Porque era roca sólida del Pedregal. Y lo usaban con dinamita y con estos martillos neumáticos, día y noche, día y noche. Todo el ambiente era polvo de piedra, polvo finísimo de roca, de basalto, que afectaba a los pulmones de todo el mundo. Bueno, ahí empezaron las quejas de una reserva natural que había ahí, donde no hay, la verdad, no hay otro parque en la zona. Hasta el de la Jusco, empezaron a excavar, y excavaron, no sé, como para siete pisos de estacionamiento. Uno se asomaba y se quedaba asombrado, porque fue un año de excavación en roca sólida. Y después, pues, empezaron la construcción, se les clausuró un año completo. Entonces, el terreno no tiene parte de responsabilidad, sino que debe haber un error de sobrepeso o mala calidad de elementos en la construcción. Y en este caso, sí, en lo que ocurrió ayer, sí, porque al examinar unas propias filmaciones, el estado de los perfiles de... Pues no eran perfiles, eran, 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 en realidad, hierro canalizado, canaletas, estaban oxidadas. Todos los agujeros de la, de los remaches y de tornillos, estaban vencidos por el óxido. Eso fue sorprendente lo que agregaron. Quiere decir que ese material estuvo mucho tiempo a la intemperie. Mojado, sumergido en agua. Quiere decir, iban, ahí había una enorme jardinera, con un jardín, puesto en una terraza, hecha de un material totalmente deleznable. Porque no eran barras de acero hechas y derechas, ¿no? Sino, sino perfiles doblados. Y se supone que era el área para fumar. Marcos Hipólito, ¿así que estuvo en servicio esa área recientemente? Sí, lo que menciona Maneligo ocurrió empezando el mes, como cuatro millones de pesos entre accesorios y ropa, de esa tienda que es muy exclusiva Gucci, en esa misma plaza comercial que pues ya empezó de malas. Y ayer lo que se desprendió, le llaman en arquitectura cantilíber, es esa saliente que hay, que se ve espectacular. Volado. Volado, exactamente. Se desprendió y pues todo lo observamos. Después querían acomodar que había sido programado. No, no era programado. Como va a ser programado, se invadió la lateral del periférico que no había sido cerrada. Había coches que llegaron y ya se encontraron con los escombros que acababan de caer, les podían haber caído. Sí, y como estaban recordando, hace poco más de un año cuando estaba en construcción, el talud, la pared de la excavación, se vino abajo, se derrumbó, incluso se comió un carril de la lateral del periférico. También. A raíz de ahí una fuerte protesta por los vecinos, y lo que comentó Adela de esa agencia de autos fue en Luis Cabrera con periférico, y es que ahí estaba una presa todavía, es el cauce del río que baja de la zona de Magdalena Contreras. Es más, pasa ahí, exactamente abajo de donde se derrumbó todo esto, ahí pasa el río, y ese, de veras, ese deslave ocurrió porque el subsuelo estaba tan húmedo, por fugas del propio río, que no soportó la pendiente de la excavación y se vino abajo. Entonces, hay una responsabilidad criminal ahí. Tremenda. Ahora, estuvo clausurado dos veces por un año. Una vez por las quejas de los vecinos, por el daño ecológico, y la otra vez por el deslave aquel. Sin embargo, ha seguido la prisa, la prisa por acabar. ¿A base de mordidas? Claro. Pues, es lo más seguro, ¿no? Porque es que es ambiguo. Claro que hay mordidas, pero también hay clausuras de más de un año. Entonces, es una paradoja. Esperan a que la gente olvide y arremeten de nuevo. No, pero la gente ahí se ha puesto mantas por todos lados y plumas en las calles para... ¿Y les hacen caso? No, 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 porque, pues, el poderoso caballero es don Dinero. Claro, es que la gente no está organizada como están organizadas estas empresas, porque si vemos los que lo construyen... El que es vocero de la empresa es vocero, él fue vocero de Andrés Manuel. Y vemos que el encargado de la obra es primo de no sé quién. Todos resultan como en una complejidad de relaciones familiares y puestos del gobierno muy interesante. Eso es lo que nos damos cuenta. Pero sí puede ser el terreno, todavía no lo sabemos. Vamos a esperar un poco. Porque como pasa lava abajo del terreno, que es la roca que se solidificó, pero también hay cavernitas que se hicieron. Entonces, hay una combinación de terreno que es muy difícil determinar el riesgo, que es lo más importante. Parece que eso es lo que está mal. Entonces... Un dato curioso es que ahí, ahí, ahí ocurrió la batalla de Padierna durante la invasión de Estados Unidos. Y hay todavía construcciones y trincheras, fortificaciones de esa época, que desde luego barrieron con ellas.